Se está avanzando, a mí me gustaría que pongan toda la serie de lo de homicidio en Guerrero. Y estamos trabajando, pero yo coincido con lo que mencionó la gobernadora acerca de que la paz es fruto de la justicia. No, a ver si... Sí, así está. Pero me gustaría decir que ha habido una disminución poca de los homicidios. No sé si... Así es por 100 mil habitantes. Noveno lugar, Guerrero. Y estaba más arriba. Nada que ver, por ejemplo, con Guanajuato. No quiere decir que no haya problemas, pero vamos a seguir trabajando, atendiendo las causas. Regresa la otra, la que se puso anteriormente. Sí, miren. Esta es importante, esta gráfica. Aquí estaba Guerrero, antes de que llegara. En homicidio. Nosotros entramos a finales del 18. Ya aquí estamos nosotros. Porque si no se ve así, no entendemos bien las cosas. Bien se dice que no hay texto sin contexto. Y en el periodismo igual. Tiene que tenerse el contexto, los antecedentes. Miren cómo estaba.